Esperadísimo el partido de hoy, los hinchas han entrado a la cancha y lo hacen con una ansiedad impresionante. Síganos en la pantalla de EA Sports. ¡Qué gran jornada la que viviremos hoy en el Stadium Australia! Con Marito Kempes, el matador, les habla Fernando Palomo. Nos preparamos para vivir el primer partido de la fase de grupo de esta Copa Mundial de la FIFA. Importante es arrancar con buen pie, será un lindo partido. Hoy Filipinas contra Suiza. Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. Pero de acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. Acá la formación de Filipinas. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la delante. ¡Gracias! Así va a formar la selección de Suiza Al igual que su rival Es un 4-4-2 bastante convencional Bueno, como los dos forman de la misma manera A ver quién se lleva el gato al agua Ha comenzado en este duelo En la fase de grupos del mundial Nos ponemos las pilas Anis No, para la próxima que le ponga moño a la pelota Mirá que bien, la presión alta para eso se hace Y consigue dejar la marca atrás Atento, es que viene el córner Va la pelota desde el córner a la olla No le sale bien el despeje ahí Ojo que este lo puede hacer Esto es por oficio, no va Marito Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo Wolti Ahí está Bachman Maderang En el toquetío de pelota Quieren abrir espacio Si le quería regalar la pelota Que por lo menos le pongo un moño, ¿no? Ahí está Bachman Ahí está Bachman Pira por Pucu y no llega bien En fin, ahí lateral Ahí tiene la pelota Ahí tiene la pelota y en campo contrario Reintelar Y si a esta jugadora le queda un peligro cercano Claudio Gordcevic Y ahí está el primer gol del partido Bueno, Fernando, la verdad Tuya, mía, tuya, mía Esa pelota entró Y nadie la pudo sacar Entretenido hasta ahora Uno a cero estamos Bachman Lleva la pelota bien En zona de ataque Cara el vuelo y ve el peligro Y no, no va a pasar nada con esto Pueden ir a volar en el contraataque acá Qué bien que pasa en la pelota Bachman Kronogorcevic Hay mucho dominio de pelota Por ahora cero peligro No le va a quedar mucho este partido Le suman un minuto apenas Final de la primera parte En el Stadium Australia ¡Ay! Arranca ya la segunda mitad De este encuentro en la fase De grupos del Mundial Bien, abajo Ahora sacaron de manos Maderang Miklard Lleva Lleva Buscan asociarse Lo quieren hacer en orden Para aprovechar la jugada Señoras y señores Termina el ataque Kronogorcevic Como se van juntando Con la pelota Tocando de un lado a otro Es que lo mueven Es un rondo maravilloso Y lo que parecía Una gran jugada Termina en Nécaras Bolden Quisada Ahí recupera la pelota En su campo Y con esto la tranquilidad De acá se pueden descolgar En transición Maderang Hacen muy bien La tarea de construcción Estas jugadoras Ahí está Alejandro El peligro Le ha quedado El esférico Intercepta Y sale bien Con el balón Tremenda posibilidad Ahora En la transición Rápida Buen ataque Por el cintro Filtraron el balón Gol Gol Otro tanto Para reafirmar Los intenciones De este equipo Dos arriba Ahí tenemos señores La repetición De un balón Metido en profundidad Para el peligro Ahora Ahora le digo Lo que hizo esta jugadora Es fenomenal Aparte del gol Porque se supo aguantar Toda la defensa Que se le venía encima Y al final logró Lo que quería Que era el gol Y por ahora El marcador Está dos a cero Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Randall Limerick Long Ahí se termina todo Un mal pase A ver en que termina Esta jugada Marito Milclar Así termina El partido Un resultado Que no esperaban Seguramente La copa del mundo Tiene estas cosas Un torneo exigente Que a veces Te da golpes De realidad Bueno Esa diferencia De dos goles Refleja lo que fue Más o menos El partido Nunca estuvieron cómodas El rival Controló El partido Y la pelota E impuso El ritmo Que ella quería